¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Brickell Key en Miami para el test drive en Norteamérica del nuevo Hyundai Venue, este crossover subcompacto que manejamos ya el año pasado en Australia, pero ahora lo han traído aquí para demostrar lo que puede hacer un vehículo de este tipo en un ambiente urbano como es para lo que fue diseñado aquí. Brickell Key es una de las áreas de Miami de más rápido crecimiento, profesionales jóvenes, todo lo que puede ofrecer Miami aquí con el mar, actividades al aire libre y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya fuimos a dar una carrera, una media hora aquí por Brickell Key en la mañana, antes de la presentación y el test drive y ahora vamos a ir a manejar hasta Isla Morada, uno de los primeros callos en los callos de la florida con el nuevo Hyundai Venue 2020. La estrategia de Hyundai con esta nueva Venue es por supuesto ampliar su gama de crossover y SUV. Ahora ya tiene cinco modelos, la Palisade, la Santa Fe, la Tucson, la Kona y esta, ven que es el quinto modelo de vehículos utilitarios. La Palisade fue finalista de los premios NACTOY al vehículo utilitario del año y perdió ante la Kia Telluride que prácticamente son el mismo modelo, la misma plataforma pero con algunas diferencias en diseño y en equipamiento, pero bueno de todas maneras es un excelente modelo. Con esto la Hyundai ahora se pone ya al mismo nivel de competencia de todos los otros fabricantes con una muy buena gama de modelos utilitarios que le hacía falta hace apenas dos o tres años cuando solamente tenía la Santa Fe y la Tucson. Esta estrategia incluye también por supuesto lo que ya Hyundai viene haciendo hace muchos años que es incluir una gran cantidad de equipo estándar, equipo de seguridad, de comunicación, de entretenimiento y esta no es la excepción. La estrategia de precios es muy agresiva, empiezan apenas en los $17,350 para el modelo básico con la transmisión manual y llega a un máximo de $22,150 equipado con todas las posibilidades de entretenimiento, seguridad, cosas que hasta hace poco se veían solamente en modelos de mucho más alto precio y gama. Y con esto Hyundai espera atraer a un segmento de los compradores que según sus datos el año pasado se vendieron en Estados Unidos unos 17 millones de autos nuevos y se vendieron también aquí en Estados Unidos más de 41 millones de autos usados y de ese total de 41 millones de compradores de autos usados una una tercera parte de ese total es decir casi 14 15 millones habían optado habían tenido la idea de comprar un auto nuevo pero por diferentes circunstancias financieras no lo habían logrado y ahora con un precio de alrededor de los $17,000 dólares este auto se convierte en una excelente opción para aquellos que obviamente califiquen por su situación financiera pero es un precio mucho muy atractivo para tener un auto nuevo que además incluye la garantía de 10 años de Hyundai. Está equipado este Venue con el motor de cuatro cilindros 1.6 litros que produce 121 caballos de fuerza 113 libras de torsión por pie lineal con la transmisión estándar que es la manual de seis cambios y una CVT inteligente que durante nuestra experiencia de manejo aquí alrededor de Miami ya está hacia Isla Morada nos dio realmente una muy buena experiencia de manejo hay que tomar en cuenta que es un vehículo compacto que no es un auto deportivo pero si tiene suficiente potencia gran estabilidad muy buena dirección y otro gran trabajo de diseño de ingeniería de Hyundai para competir en este nuevo segmento de vehículos utilitarios compactos con modelos como el Ford EcoSport, la Chevy Trax que es la que más vende en este segmento por ahora, la Kia Soul y el Nissan Nix que salió también el año pasado. El equipo estándar para el modelo incluso más básico incluye Apple CarPlay, Android Auto, conectividad Bluetooth, el sistema de frenado automático para emergencias, la plataforma Blue Link de conectividad de Hyundai con tres años de suscripción gratuita, Google Assistant, así una gran cantidad de equipo que Hyundai puede ofrecer debido a su amplia experiencia y sobre todo en eso en la inclusión de gran tecnología a precio bajo para el mercado de Estados Unidos. Así que un gran auto, un nuevo modelo de Hyundai para seguir avanzando en la conquista del mercado de Estados Unidos y de todo el mundo. ¡Hasta la próxima!